Esta misión desmedida por las mujeres, la pasta y los focos Me está quitando la vida muy poquito a poquito a poco A preguntar al príncipe, Puchito, ¿cuál es la manera? Sin cantar ni afinar, pa' que me escuche tu español Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido ¿Qué va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido? Lo hice por eso es, lo hice por ti Lo hice por ti, lo hice por ti, lo hice por ti Lo hice por ti, pa' que me mires Lo hice por ti, pa' que me quieras Lo hice por ti Ya he nacido Bohemia, pero tu amor me ha cambiado Y ahora quiero triunfar y ganar y salir en la tele y la radio Eres un veneno cruel y violento que estáis alimentando ¿Qué va a hacer que me mate mientras todo seguís ahí mirando? Lo hice por ti, lo hice por ti, lo hice por ti Lo hice por ti, pa' que me mires Lo hice por ti, lo hice por ti Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido ¿Qué va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido? Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido ¿Qué va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido? Lo hice por ti, lo hice por ti Vi nada más Lo hice por ti 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 Gracias.